USAMOS MAIS, TOMATE Y CERANCHO Y VINAGRE DE VINO TINTO ESTOY MUY CANSADO ASÍ ES LA VIDA HAY SES ESPIGAS DE MAIS Y UN POCO DE PIÑA DE TRIBAS QUE VAMOS HACER EL SALSA DE MAIS Y CILANDRO MUY INTERESANTE ES SABOROSO LLEGUE EL MAIS PUIGA EL MAIS Y LA FRIDA PICUEN LAS CEBOLAS IORAR, PORQUE TU ERES PICANDO LAS CEBOLAS O A CERO MUY BIEN MUY BIEN LOS TOMATES COMBINE LAS INGREDIONT INGREDIONT MUY BIEN REVOLVE LA SOSA MUY BIEN MUY BIEN MUY BIEN MUY BIEN MUY BIEN NO MUY BIEN